Vamos a ir con nuestro compañero Carlos Medina, porque, a ver, están baleando a los empresarios, a las personas, a los bodegueros y demás, por no pagar una deuda, ahora una deuda de lo que están explicando, han terminado también baleando a una persona en San Martín de Porres que, ojo al dato, San Martín de Porres, dicen, ¿no? Dicen de que están en estado de emergencia, pero igual balean. Y, imagínate, se están descansando, durmiendo tranquilos y, de pronto, el sonido de las balas y los vidrios que se rompen, el estruendo. ¿Se imaginan el terror y en pleno estado de emergencia? Además, y entre comillas. Vamos a ir ahora con Carlos Medina para que nos pueda dar más detalles de este nuevo ataque en San Martín de Porres. Carlos. Carlos, bienvenido. Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Continuamos todavía aquí en el distrito de San Martín de Porres y lo que hemos visto prácticamente en esta madrugada es realmente de temer, porque estos sujetos extorsionadores, avesados, sicarios, por así decirlo, pues llegan hasta el frontis de esta vivienda, esta casa de cuatro pisos, que no aparentaría, digamos, tener ostenticidades ni nada por el estilo, pero que en la parte interior, tenemos entendido, reside, vive una familia de comerciantes, emprendedores, y que finalmente esta madrugada se han visto sorprendidos por los extorsionadores que han llegado hasta este lugar, hasta la casa, para disparar contra el frontis de la vivienda. Más de cinco o seis casquillos la policía ha contabilizado aquí en medio de la vereda, luego de que estos sujetos llegasen hasta este lugar, disparen contra esta casa para poder atemorizar, tenemos entendido a la familia, y que luego de realizar estos disparos, huyeran con rumbo desconocido. Por lo pronto nosotros hemos tratado de poder mantener algún tipo de contacto con la familia, pero ellos han decidido mantenerse en silencio, muy al margen de lo sucedido, pero por lo pronto nosotros permanecemos en este punto, porque no es el único hecho de extorsión que se ha registrado sobre todo en esta zona, aquí sobre la vereda, incluso hemos logrado contabilizar los cinco casquillos de bala, aquí en la parte fronteriza de la casa, y que este, San Martín de Porres, es un distrito que está precisamente en estado de emergencia, y que los vecinos, digamos, no logran evidenciar este estado de emergencia decretado por el Estado, que cuando nosotros hemos llegado precisamente hasta este punto, hemos logrado solamente apreciar una patrulla de la Policía Nacional, con dos efectivos en la parte interior. De temer, realmente claro está, pero lo cierto es que los vecinos están sumamente concernados con lo que ha sucedido esta madrugada, y que claro, no pueden vivir tranquilos, no saben si es que en realidad esta madrugada vuelvan los extorsionadores hasta este punto, para volver nuevamente a disparar en contra de la vivienda, no saben si es que el día de mañana puedan amanecer vivos. Es realmente de terror lo que se vive en nuestra ciudad.